¿Qué onda bandas? Soy Eric McVeck, gracias por ver este video y en esta ocasión les traigo el unboxing de Dragon Ball Z La Batalla de los Dioses, edición limitada Esta es la versión de Blu-Ray y bueno, pues aquí está Esta es la figura Chave genial Aquí Dragon Ball Z, Batalla de los Dioses con letras doradas, Unshan Long Aquí el Goku Kami Goku Y otra vez aquí el logo En fin, pues vamos a hacer el segundo unboxing porque el primero lo hicieron los objetos de FedEx Como pueden ver aquí está el sello Chinguenas, la madre de los de FedEx En fin Pues vamos a ver ¿Qué traen? A ver, vamos a ver Qué mal pedo, ¿no? Que todavía FedEx te cobre por por quitarte el plus de abrirte las cosas por primera vez Igual es mamón pero pues gente que que disfruta estas cosas neta sí le queda que otra gente lo abra y más que nada porque son cosas limitadas pues imagínate te gastas un buen billete en esto para que te des cuenta que que le chingaron algo pues la neta como que no vean por ejemplo aquí pues gracias a su pinche cinta ya volvió madre la bolsa o el empaque este yo que lo quería cuidar vean cómo lo pegaron a estos caballos creo que ahí está en fin pues por fin valió madre el sello de FedEx y vamos a sacarlo genial oh genial un buen acabado y aquí está Kami Goku veamos la caja pues nada más llegó de aquí arriba un poquito madreada no sé si eso sea de la página o del envío bueno donde lo compré del envío o de los ineptos de FedEx aquí ya se puede apreciar mejor la figura que pues vamos a ver que tiene Dragon Bull Z Battle of God vamos a ver con cuidado bueno aquí está y lo vamos a sacar todo junto de una vez ah bueno salió primero esto Special Booklets que es este de los dibujos o los bocetos creo y pues vamos a ojearlo un poco este es mensaje for Akira Toriyama pues este es mucho japonés algo de la historia más dibujos aquí los personajes aquí más las transformaciones stage dos escenarios lo que viene en el disco especial viene cuando bueno de Loba creo que es del 2010 de cuando conoce a su hermano de Vegeta una mamá de ese Loba quien lo haya visto sabe a lo que me refiero aquí pues como un árbol árbol ¿cómo se llama? de genética algo así genealógico algo así no me acuerdo pero de cómo cómo están unidos los personajes esto es de la saga de Freezer o estos son todos los los de la película los carteles de la película y creo que estos también son los que vienen unos tipos como tarjetas bueno aquí está tengo un bolseta aquí un boceto muy muy chido la neta muy chingón creo que aquí trae otro boceto así otro boceto de Son Goku bueno pues voy a poner esto acá aquí pues de más de cerca la figura aquí ya esto es como un cuadro algo así para que lo lo cuelguen la neta está está chido bueno pues vamos a ponerlo por aquí voy a ponerlo en sección no quiero que se chine no quiero que se llene el deporte ahí está bueno pues vamos a ver qué más viene estos son de tarjetas y esto pues es un shinlog estas no las voy a abrir perdón por no mostrárselas pero pero prefiero que se queden así no quiero que ensuciar las cosas entonces pero pero son las tarjetas bueno estas son las portadas de todas las películas y según ya cuando las juntas todas pues se forma el shinlog con esto en fin estas son las tarjetas vamos a ponerlo por acá también vamos a ver qué más trae y ya es todo ya es todo ya deben ser los discos de gumball z aquí vienen papeles y papeles demasiados papeles vamos a ver creo que son para celular o algo así anime como inicio cómics anime cómics ahí está bueno pues aquí está vamos a ver el blu-ray aquí está goku vegeta creo que viene lo mismo que en el dvd esta vegeta lo rey ah no entra vaya mierda y pues de este lado supongo que viene el goku vamos a verlo así es ahí está goku bien pues esto es todo por este unboxing espero que les haya gustado cualquier duda que tengamos dejen comentarios ahí si quieren suscribanse a mi canal aunque les recuerdo que subo puras pendejadas a mi canal y se van a van a quitar la suscripción más rápido de lo que la de lo que ve en este video bueno pues eso es todo y nos vemos en la próxima se ayunará chau chau chau